Exdiputada María Fernanda Flores de Alemán se presentó la mañana de hoy al Complejo Judicial para introducir un recurso de amparo luego de su desaforación. Más detalles con Geraldine Domínguez. Exdiputada María Fernanda Flores de Alemán se presentó la mañana de hoy al Complejo Judicial a introducir recurso de amparo en respecto a su desaforación en la Asamblea Nacional. La exfuncionaria manifestó que primeramente procederá ante las instancias nacionales y luego de que el escrito sea sometido en la Corte Suprema de Justicia y depende de la respuesta, acudiría a las instancias internacionales. Vamos a presentar un recurso de amparo en contra de la justa directiva de la Asamblea Nacional por el quebrantamiento hacia el proceso jurídico y sobre todo también por la violación a los derechos humanos, derechos ciudadanos que tengo como nicaragüense que soy. Pero sinceramente yo creo que los nicaragüenses no nos podemos dar por vencidos, debemos de agotar toda aquella esperanza que podamos tener de que en algún momento tengamos justicia en este país. A mí se me han violentado mis derechos no solamente ciudadanos sino que mis derechos como mujer, como ser humana que soy y sobre todas las cosas que es por la cual voy a hacer esta lucha es porque se le ha violentado el derecho a los managuas. Yo fui electa en una casilla del PLC por la circunscripción del departamento de Managua y ese deseo fue establecido y demostrado a través de un voto. Respecto a los conflictos internos en el PLC, Flores indicó que se espera llegar a un acuerdo y realizarse otra convención nacional. He tenido algunas reuniones con mis correligionarios, las estructuras y las bases del partido que están muy molestos, que están muy decepcionados del actuar de doña María Ide Osuna y de todos los diputados que votaron en contra de mi persona, ¿verdad? A favor de la desaforación, pero esos son problemas internos de nuestro partido que vamos a resolver, estoy segura que los vamos a solucionar y sobre todo pues esperamos que en algún momento se pueda dar una gran convención y podamos libremente elegir quienes queremos que sean las nuevas autoridades de este partido. En Acción 10, Geraldine Domínguez.